TUMACO, NUESTRA PASIÓN La alcaldesa de Tumaco, Maremis, en Angulo Guevara, es una mujer doliente por su municipio, que lucha por los derechos y el bienestar de su pueblo. Gracias a sus acciones y gestiones, han permitido que el propietario del Parque Cementerio San Andrés, Álvaro Hugo Chacón, un hombre de buen corazón y fe, que donó al municipio un terreno de 3.000 metros cuadrados con el fin de que se pudieran construir bóvedas y osarios para darle santa sepultura a los restos que se encuentren de medicina legal, como NN, o que sus familiares no han ido a reclamar. En aras de que los cuerpos sin vida tengan un campo santo donde reposar, este jueves 17 de agosto, en el Auditorio del Hotel La Sultana, se llevó a cabo la firma de convenio entre la burgomaestre de la ciudad y el doctor Carlos Valdés, Director Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ante la presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja, que permitirá la construcción de una aproximada de 800 bóvedas y osarios. La Cruz Roja Internacional, el Instituto de Medicina Legal, se han unido de tal forma que los tumaqueños podamos, en medio de esta guerra y este conflicto que se han vivido los últimos años acá en nuestro territorio, se puede de alguna forma dar una muerte digna, una conservación a estas víctimas del conflicto que en muchas oportunidades pierden la vida y que no logran una identificación oportuna e inmediata, personas inclusive que no son del municipio de Tumaco y que terminan pues sus vidas acá. Precisamente lo cierto es que el cementerio que tiene hoy el municipio de Tumaco ya cumplió su vida útil, no cuenta con unos osarios, no cuenta con unas bóvedas adicionales que se pueda generar una atención inmediata para estas víctimas del conflicto en nuestro municipio. Así las cosas, la preocupación de ellos ha sido que Tumaco disponga de ese espacio, de ese lugar y precisamente tenía que la administración municipal jugar un papel importante en toda la gestión para garantizar que ese convenio se hiciera realidad. Tuvimos la gran oportunidad de encontrar un terreno disponible para esto, pues obviamente el municipio no contaba con los recursos necesarios y ahí apareció para el municipio también un ángel, el señor Hugo Chacón, que con su buena voluntad y nobleza tomó la decisión de regalarle al municipio de Tumaco y donar a la administración municipal este terreno que está ubicado donde queda el cementerio en la zona continental, contigo al hospital en la zona de Inguapí. Allá van a quedar ubicados y por parte de desde luego de la administración municipal se puso de todo el esfuerzo logístico, de equipo humano, talento humano para que este convenio se pudiera hacer una realidad, al punto de que hoy ponen al municipio de Tumaco como uno de los municipios modelos en el avance rápido en materia de esta gestión, lo cual pues de alguna forma nos enorgullece y nos da esa garantía de cumplir la ciudadanía tumaqueña frente a ese compromiso que hicimos en el momento de nuestra posesión como alcaldesa y como comandataria de los tumaqueños y hoy miramos este importante proyecto que nos presentaron al inicio de nuestro gobierno, hecho ya una realidad y con la gran posibilidad de que aproximadamente en seis meses los tumaqueños contemos con más de 300 bóvedas y osarios al servicio de todas las víctimas del conflicto armado acá en nuestro municipio. Un convenio que nos va a permitir que en las ciudades de Tumaco se cuente con un número importante de bóvedas y de osarios, un número total de cerca de 800 entre bóvedas y osarios para preservar los cadáveres que están en condición de no identificados o aquellos cadáveres que siendo identificados no están siendo reclamados y en este sentido la alcaldía de Tumaco da un gran ejemplo a todo el país. Esta alcaldía es el ejemplo vivo de cómo se debe colaborar entre las administraciones locales y los entes estatales como el Instituto de Medicina Legal. Gracias a ello es que este evento nos va a permitir conservar los cuerpos de todas las personas desaparecidas y mantenerlo vivo para las víctimas, es decir, mantener siempre la posibilidad de identificar a los familiares para que las víctimas sientan que no están desaparecidos. En cuanto al cementerio municipal ubicado en el barrio Las Palmas, la máxima autoridad del puerto nariñense puntualizó las adecuaciones que se han venido realizando en cuanto a la seguridad y las luminarias por parte de la Administración Municipal de Tumaco. Una de las preocupaciones de la comodidad tumanqueña en especial del sector aledaño, el barrio Pantano de Vargas y avenida Las Palmas, es la presencia sobre todo en altas horas de la noche de jóvenes que ingresan y personas adultas también a consumir sustancias psicoactivas, lo propio con los últimos acontecimientos que hemos mirado, gente que violenta inclusive los muertos, gente que ingresa y realiza todo tipo de fechorías, hasta violaciones, existen denuncias formales frente al tema. Así las cosas, pues tenía que la Administración tomar una posición y cartas en el asunto frente a este tema y se avanzó y lo habíamos anunciado ya hace algunos meses con la contratación formal de un cerramiento para el cementerio municipal con concertina, que es digamos la única herramienta a nivel nacional que da garantía de seguridad, ya con la concertina alrededor de todo el cementerio es totalmente garantizado que nadie va a ingresar a él. Avanzamos también en la iluminación porque es conocido de que a mayor iluminación, la iluminación espanta cualquier tipo de acción violenta, cualquier tipo de acción ilegal y fraudulenta. Entonces esos dos propósitos fueron nuestros y nos apropiamos de ellos a principio del año y hoy efectivamente como usted lo manifiesta estamos avanzando ya en esa obra que dentro de pocos días será entregada a la comunidad del municipio de Tumaco y sobre todo a quienes hoy están muy felices por esta importante intervención que son los barrios aledaños al cementerio municipal. Nuestro municipio debe tener un campo santo adecuado, que sea un altar o un monumento para el reposo de los cuerpos que por diferentes circunstancias se encuentran sin vida. Nuestro propósito como administración municipal es darle santa sepultura a los restos de estas personas que por culpa de la violencia se encuentran en medicina legal como NN. Seguiremos realizando acciones que permitan hacer de Tumaco el mejor vividero del Pacífico. María Emícen Angulo Guevara, Alcaldesa Municipal. Tumaco, nuestra pasión.